Después de 7 años del estreno de Paddington 2, el día de hoy se nos reveló el primer tráiler oficial de Paddington 3 en Perú, por lo que en el video de hoy les voy a decir todo lo que tienes que saber sobre esta película, como su fecha de estreno, un análisis del tráiler y muchos más detalles de la película, por lo que vamos con el video. Que iniciemos con su fecha de estreno, que en Latinoamérica no sabemos cuándo se va a estrenar, y es que esta película tiene dos fechas de estreno, y es que en el Reino Unido se va a estrenar el 8 de noviembre de este año, 2024, pero en Estados Unidos el 17 de enero del 2025, entonces no sabemos cuándo va a llegar a Latinoamérica, pero normalmente siempre toman la fecha de Estados Unidos, entonces lo más seguro es que llegue el 17 de enero del 2025. Ahora aquí les dejo el póster oficial de la película, y por el póster que reveló Sony Pictures México, sabemos que al menos en México la película se va a llamar Paddington Aventura en la Selva. Ahora hablemos de que para esta tercera película de Paddington no regresa el director Paul King de las otras dos películas, ya que estaba trabajando en Wonka cuando se estaba filmando esta película, pero bueno, al menos regresó como el escritor de la película. Y como Wonka y las otras dos películas de Paddington fueron unas joyas, le tengo fe a la historia, que de hecho hablando de la historia vamos con la sinopsis oficial de la película, que nos dice Paddington en Perú trae la historia de Paddington al Perú, cuando regresa a visitar a su amada tía Lucy, quien ahora reside en el hogar para osos jubilados. Entonces Paddington y toda la familia Brown se van a una emocionante aventura, cuando un misterio los sumerge en un viaje inesperado a través de la selva amazónica y hasta los picos de las montañas del Perú. Y es que ahora que vamos con el análisis del tráiler, en lo que vimos en él, primero que nada es Paddington haciendo de las suyas, pero ya cuando pasamos al lado de la historia del tráiler, es que vemos cómo es eso, que Paddington y todos los Brown van a visitar a la tía Lucy, pero cuando llegan les informan que la tía Lucy está en una aventura en el Amazonas, y por eso tanto Paddington como los Brown van a tener que ir a buscarla, porque así como la tía Lucy siempre cuidó de Paddington, ahora Paddington quiere cuidar de ella. Algunos datos interesantes del tráiler y del cast, es que en la película vamos a ver a Antonio Banderas, sí, el gato con botas, aparte de eso recastearon a la actriz de la señora Brown, ya que Sally Hawkins no regresó para esta tercera película, por eso si la ven diferente es porque la recastearon, no es que se haya puesto diferente la actriz. Y aparte de esto, esto no lo sabía, pero lo investigué, el actor peruano Carlos Carlin, que apareció en el Papá YouTuber, aparece al final de este tráiler, entonces sí le está haciendo honor a su nombre Paddington, que esta tercera película se llama Paddington en Perú, porque al menos sí tiene un actor peruano en ella. Pero pues bueno chicos, ¿qué opinan del tráiler? Díganme en los comentarios, ¿les gustó o no? Esperemos que esté igual de buena que las primeras dos películas de Paddington, esta tercera, ya que esas primeras dos, sobre todo la segunda, es una joya. Y entonces díganme en los comentarios, ¿a ustedes les gustaron esas dos películas? ¿Y qué opinan de este tráiler? Y si son de Perú, también digan en los comentarios, tengo curiosidad de eso. Y yo les voy a seguir cubriendo todo sobre Paddington en Perú, o Paddington 3, entonces los invito a que se suscriban a mi canal, para que no se pierdan toda mi cobertura. Y pues aquí les dejo más videos que pueden ver, si pueden ser miembros del canal, me pueden empezar con eso. En la descripción están mis redes sociales, para que me sigan. Adiós.